Hemos visto como el día de ayer ya se obtienen 87 casos positivos, estamos por 28.809 casos confirmados en el territorio y esto nos da a nosotros una idea de que probablemente esa cantidad de casos ya se mantenga nuevamente en el estándar que veníamos observando que eran entre 70 y 110 casos, que es lo que de alguna manera ya se estaba verificando o de alguna manera habíamos alcanzado ese aplaneamiento en la curva. Queremos que disminuya esa cantidad y eso depende del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El Ministerio de Salud continúa su jornada de desinfección en hospitales iniciando esta semana, como ya se lo mostrábamos, en el Rosales.